¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Suscríbete al canal? ¿Suscríbete al canal? Y que tiene muchas virtudes en medio de hacer conexión con cada uno de mis compañeros y poder construir un juego para romper y conseguir hacer daño en la parte ofensiva. ¡Suscríbete al canal! 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 Sí he tenido conversaciones con el propio Almirón y me ha hecho saber su alegría, su motivación por tenerme aquí. Igual yo se lo he hecho saber a él también y esperamos encajar rápidamente en su ideología para poder encajar en el grupo y poder rendir hacia lo que se busca. ¿Y eso cómo estudió ese técnico nacional de Copa Almirón, por lo que vio toda la oportunidad de ser en el primer CNS, tanto en Copa Libertadores como en la liga? Bueno, sé que es un equipo como siempre identificado que juega muy bien a la pelota, que tiene muchas individualidades importantes y el colectivo al final se hace más fuerte. Así que nada más disfrutar y poder encajar, como lo dije anteriormente, y aportar cosas muy buenas al grupo. Otra cosa, ¿en México tuvo chance de crearse o definitivamente no era una posibilidad? Y lo de Millonarios fue, ¿o fue transformar o simplemente preguntaron por usted? Bueno, en México, si bien estaba terminando mi contrato, tuve opción de renovar, pero fue una decisión más personal, buscar un nuevo aire, buscar un club que me permitiera seguir creciendo y que me permitiera evolucionar en la parte deportiva y personal. Por eso tomo la decisión de dar un paso al costado y pues bueno, hoy se me da esta linda oportunidad. ¿Y el tema de Millonarios, oferta o con ustedes? Bueno, con Millonarios estuvimos hablando, sí hubo una oferta, pero como lo dije al principio, esto es tema de negociación y siempre se toman decisiones hacia lo que uno cree que es lo mejor. Gerson, esa decisión que tomó para llegar al Atlético Nacional, o retornar al fútbol colombiano, también pasa por la Copa Libertadores, que es una importante vitrina internacional. Y hablando de los temas del equipo como tal, hay mucha competencia, obviamente, también protectando su posición. ¿Se ve? ¿Tenemos un Gerson, el candero que va a pelear por una titular, el equipo de Almeida? Bueno, es natural que siempre quieras estar en participación internacional y esto también es un plus, ¿no? Algo importante. Jugar Libertadores es algo muy importante para cada uno de los jugadores y espero dar lo mejor. En cuanto a si voy a pelear un puesto, obviamente, somos compañeros y con toda la lealtad del mundo, vamos a dar lo mejor cada quien y ya esperar que el técnico decida a quién le toca estar de inicialista. Gerson, que para los colegas acabamos de llegar y repetir una pregunta que ya le hicieron, pero ¿por cuánto tiempo llega Nacional? ¿Cómo es el contrato? ¿Qué es el resultado del Atlético Nacional de su fase? ¿Y cuál es su principal expectativa por el Atlético Nacional? Gracias. Bueno, llego al Atlético Nacional con un contrato de tres años. Me adquirieron el 70% de mis derechos. Llegué en calidad de jugador libre. ¿Cuál es el resultado del Atlético Nacional? ¿Qué expectativa tiene el resultado? Bueno, la expectativa principalmente es, como lo dije en lo anterior, seguir creciendo, seguir evolucionando y poder venir a aportar para cosechar muchos más títulos y éxitos en esta institución. ¿Alguna pregunta? Vamos a hacer entonces unas imágenes, acercar con Gerson, para fotografía, para la prensa. Gracias, Gerson. Gerson, gracias. Ok. Gracias, Gerson. Gerson, gracias. Gerson, gracias. Gracias. Gracias.